Hay poderosos consorcios empresariales que planean separar la Baja California del territorio nacional, para lo cual han utilizado distintos métodos sin que el gobierno de México lo advierta de manera clara. Hoy se revela una nueva investida, de acuerdo a lo que publicó el maestro Francisco Ramírez Ochoa en el portal de Noticias de Tijuana, California Hoy. El estatus de ingobernabilidad en el Golfo de California, que sigue conservando un espacio de aguas internacionales, y una zona inestable por el amenazado hábitat de la vaquita marina, es aprovechado una vez más por los Estados Unidos que planifican extraer agua del rico mar mexicano para llevarla a su territorio. Lo anterior para reparar el deteriorado ecosistema de la Laguna Salton al norte de Mexicali, que por no recibir agua del río Colorado, planean restaurarla ahora extrayendo agua del Golfo de California. Se trata del proyecto Sea to Sea que fue presentado por la compañía Ecomedia Campes el 31 de enero, a través del que se planifica extraer agua del Golfo de California por medio de un sistema de tuberías a lo largo de 193 kilómetros. En realidad se trata de tres proyectos con un costo de 26 billones de dólares. Uno de estos proyectos incluye la posibilidad de volver a inundar Laguna Salada en Mexicali e interconectarla también por un sistema de tuberías a Salton Sea. De hecho los supervisores del Ayuntamiento de Imperial en California, han dado luz verde a este proyecto, solo que no saben cómo financiarlo, ya que se requerirán fondos estatales y federales de los Estados Unidos. En toda esta zona, Washington conserva una servidumbre de paso hacia el Golfo de California, por lo que hace falta aún la consideración de las autoridades mexicanas para consentir un proyecto de esta naturaleza. El integrante del Buró de Supervisores del Ayuntamiento de Imperial, Michael Klee, está de acuerdo en que el proyecto Sea to Sea es el mejor para la restauración de los ecosistemas en la Laguna Salton en un largo plazo. Incluso se piensa que el proyecto de importar el agua desde el Golfo de California, puede autofinanciarse con la creación de bancos de sal, potabilizarla o bien únicamente venderla para producción de electricidad. También se agrega a esta propuesta, restablecer los ecosistemas de Laguna Salada y el Delta del Río Colorado, con subida silvestre amenazada. Si se rellena Laguna Salada, se puede favorecer la recarga en la cuenca del Río Colorado ya que a través de la evaporación pueden generarse lluvias, expuso el ejecutivo en jefe de la empresa Agnes Incorporated, Nathan White. La empresa Quadrantos, que tiene la concesión de Laguna Salada en Mexicali, a través de su representante Roberto Cosío, no estaría de acuerdo en rellenarla debido a que entrarían en conflicto con la tribu Cucapa, que son dueños de un tercio de esa zona. Pero sí estarían de acuerdo en asociarse con una empresa de los Estados Unidos para participar en el proyecto de construcción de las tuberías para extraer el agua del Golfo de California en la zona delta del Río Colorado.